Título Magia de cada beso Cuando la noche se despliega Lo falaz salpica las calles Llenándola de almas que buscan El ángel del deseo Pasiones enloquecidas Salpicadas de tibias gotas de miel Hoy llego a vuestra vida A garantizar mi risa Agasajos de salaciones Caricias para florecer Ardientes besos En la comisura De los labios Y una pequeña huella Marcada y tatuada En cada gemido De tu piel Sí Soy el pecado La lujuria de vuestro sueño Aun cuando estéis despiertas Me llaman también marea Tormenta de sensaciones Rocío de las mañanas Fragua ardiente Creado Creado Para vuestro Gozo Ótica Y sueños De vuestras ilusiones El arcángel Creado con amor Y pasión Creador de jadeos Creador de jadeos De vuestras gotas De sudor De volador De delicias De ambas De mirada De miel Y ojos De deseo Soy el pintor Que enloquece Al diseñar Cada una De vuestras Bellezas Tanto corporal Como espiritual Me llaman fuego Asco a vida Señor de los suspiros De los susurros Para vos Dama Son los más bellos Versos Todo mi afecto Todas mis apetencias Soterrar Vuestra apatía Amaros Con la lozanía Y magia De cada Vez